Muy buenas tardes estudiantes de noveno grado. En el día de hoy vamos a trabajar el arte y la cultura que nos ofrece el app de Google que lo podemos encontrar en nuestro buscador de internet. Comúnmente este app aparece con esta casita que ustedes ven aquí. Y al final de las diapositivas vamos a compartir un poco más del buscador de este apps y vamos a ir mostrando paso a paso cómo vamos a ingresar a la aplicación final que vamos a utilizar. Aquellos que estén utilizando, conectándose a través del celular también pueden ubicarlo. Entonces, vamos a trabajar específicamente acerca en este tema. ¿Qué obra de arte se parece a ti? ¿Qué obra de arte existe dentro de las pinturas y de todo el arte que han desarrollado los diferentes pintores alrededor del mundo y a través del tiempo? ¿Cuál de todas ellas se puede parecer a nosotros? ¿Saben ustedes que existen obras que pueden parecerse a nuestro rostro? Vamos a ir conociendo esto. Nosotros debemos escribir, perdón, tomarnos una foto una vez pasemos a esa parte. Les voy a ir indicando cómo vamos a hacer el procedimiento. Este arte se llama el arte de SAIL y es una forma divertida de descubrir el arte de los diferentes autores. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de las diferentes artes que aparecieron en mi rostro. Yo me tomé una foto, pueden observar la diapositiva, yo me tomé una foto y el mismo buscador de esta aplicación buscó pinturas, obras de arte parecidas a mi rostro. Y estas fueron las bellezas de pintura que pudo abrir la aplicación. Al final se observan dentro de la pintura, hay un título en la parte superior de cada una de ellas. Ese es el nombre del arte y debajo aparece el nombre del autor. Ok, vamos a observar la que sigue. Esa aplicación me va a sugerir varias, me va a sugerir varias pinturas y al final les voy a decir cuál es la actividad que vamos a realizar. Bien que en este arte me parezco a la dama de Scopio, así se llama el arte y el arte fue pintada por Bania Eletratam. Igual que la última que fue la que más me identifiqué, a pesar de que tiene menos cuello que yo, que se llama el arte de Calliope de Luigi Gregori. Vamos entonces a practicar cómo vamos a hacer esto dentro de la aplicación. Ok chicos, ¿cómo hacemos para buscar esta aplicación en nuestro buscador de internet? En la parte superior derecha de mi pantalla me van a aparecer unos cuadritos. Si me coloco encima de él me va a aparecer un nombre que se llama Google Apps. Yo doy clic aquí, me va a abrir una gama, se me va a desplegar una gama de aplicaciones que ella me brinda. Voy a deslizar más abajo y voy a seleccionar la que dice arte y cultura. Le doy clic en arte y cultura y aquí está la página principal de esta aplicación. Ok, una vez abrimos aquí yo voy a traducir esto a español y vamos entonces a buscar la aplicación exacta en la cual nosotros vamos a trabajar. Aquí está. Vieron que me deslice hacia abajo y hay una parte que dice aquí, juega con el arte usando tu teléfono. Esto lo podemos utilizar desde nuestros celulares, desde el dispositivo que manejemos. Ok, el que tiene tablet también la puede utilizar. Le doy clic aquí donde dice qué obra de arte se parece a ti. Y me va a abrir esto que está aquí. Obviamente como yo estoy en la computadora, esto me sale de forma diferente. Pero cuando ustedes lo hagan desde su celular, le va a aparecer una opción diferente a esta y abajo le va a decir tómate una foto. Tú te tomas la foto. Perfecto, quiero verla cómo te sale. Me salen unos puntitos. Ajá. Esos puntitos significan que ella está buscando semejanza al rostro según la foto que te tomaste. Te va a abrir varias, varias, varias obras de arte le va a abrir. Y la primera que le sugiere es la más parecida a ustedes. Ok, ustedes van a seleccionar. Todavía estoy indecisa si sean dos o sean tres obras de arte, las más parecidas a ustedes. Recuerden que la más parecida le va a aparecer un porcentaje del 70, 72. Ok, ustedes la seleccionan. Una vez seleccionan su obra, ustedes van a ubicar cómo se llama esa obra. ¿Quién la hizo? ¿Quién fue el autor? Ok, ¿en qué época fue realizada esa obra? ¿Qué dimensiones tiene esa obra? Toda esta información yo se la voy a detallar en el correo del MERE y a través del temario. Ok, solo deseo que puedan practicar la aplicación en su celular y todos podamos completar esta asignación que vamos a realizar la próxima semana.